Se ha modificado la ley, se ha derogado lo que estaba, ahora lo que se establece, que los períodos los podemos manejar de acuerdo al plazo, de acuerdo al dueño y al inquilino, con las dos partes, tratar de llegar a un entendimiento en cuanto a lo que dice la ley nueva. Si no hay especificación del plazo, el plazo sería de 24 meses, pero si entre las dos partes se ponen de acuerdo y se quieren hacer por un plazo distinto, no hay ningún problema en este momento para hacerlo de otra forma. La modalidad más elegida es la de 24 meses, que serían 2 años, con actualizaciones cada 6 meses y con el índice que veníamos manejando antiguo, vamos a decir, porque después pasó a ser casa propia y el IPC era el antiguo. Estamos más o menos manejando con ese índice, no quiere decir que por ahí hay un otro que se haga con algún otro índice, con otro parámetro o en el caso llegado hasta con dólares. La demanda sigue siendo bastante alta, no he notado que haya disminuido o no entre nadie a preguntar, no, sigue habiendo demanda. Lógicamente enero se trabaja menos por una cuestión que salimos de las fiestas, empezamos las vacaciones, la gente por ahí también está en otra cosa más que salir a alquilar, pero sigue habiendo una alta demanda de propiedades. Sí, un departamento que hablamos de un dormitorio, cocina, comedor, hoy estamos 70, 80, hasta 100 mil pesos, dependiendo siempre la ubicación. Y cuando hablamos de una casa de dormitorio con garaje, hoy rondan de los 160, 170 hasta 220, 230, otra vez recalco, de acuerdo a la ubicación en la ciudad. Bueno, la venta ahí sí es más difícil, está parado, ¿no es cierto? Si ya venimos desde el periodo anterior, del gobierno anterior, que no hay créditos hipotecarios, no hay salida para financiar, hoy los intereses son muy caros, entonces es muy difícil lograr la venta de una propiedad. Las que hemos logrado en el año pasado fueron todas porque la gente a lo mejor cobro alguna herencia, alguna indemnización o algo por el estilo. No el movimiento que teníamos varios años atrás cuando había la generación de créditos hipotecarios que nos daban mayor financiación para la compra de una casa.